¿Cómo podemos ayudar a cuidar nuestro mundo? Esta es la situación de nuestro mundo actual. La contaminación está presente en cada rincón del planeta, debido a las grandes fábricas, los gases expulsados por los vehículos, las aglomeraciones en las ciudades y el vertido de residuos industriales y desechos, además de la falta de agua, entre otros motivos. Pero, ¿cómo podemos ayudar a cuidar nuestro mundo? Podemos contribuir utilizando nuevas energías limpias, como son la energía eólica, los combustibles naturales, además de la energía solar. También podemos ayudar reciclando todos los desechos que vayamos a tirar a la basura. Otro buen método es utilizar medios de transporte que no expulsen gases nocivos, como son las bicicletas. Los coches deben quedar como un vehículo del pasado. Si aportamos y colaboramos juntos, entre todos podremos lograr cambiar esta situación y mejorar nuestro hogar.